¡Vamos, viejo, viejo, no más! ¡Americano, viejo, no más! ¡Americano, viejo, no más! ¡Americano, viejo, no más! ¡Americano, viejo, no más! ¡Vamos, americano, viejo, no más! ¡Fuerte te ando! De potillo ya pintaba para ser un ganador Lo llaman americano, chacarero y muy veloz Es el caballo del pueblo que no para de ganar Catamarca se emociona y a todas partes lo va a apoyar Catamarca se emociona y a todas partes lo va a apoyar La gente ya se prepara, no le dejan de apostar Es que saben que este negro otra alegría les puede dar Está listo en la gatera y a Jacinto lo veo bailar Es que saben que a la meta no llega Pante ni Donald Trump Es que saben que a la meta no llega Pante ni Donald Trump Americano viejo nomás, americano viejo nomás El caballo de los pobres ya es noticia internacional Americano viejo nomás, americano viejo nomás No hay nadie que lo detenga, el pura sangre volvió a ganar Americano viejo nomás, americano viejo nomás La virgencita del valle está a tu lado y vas a triunfar Sí Desde Catamarca para el mundo Americano señores